Hola cáncer, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Astrocentro, yo soy Nanami y os traigo la tirada para el mes de abril de 2019. En esta tirada vamos a ver cómo encontrar la paz o cómo encontrar la solución a ese problema en específico que te ha quejado. ¿De acuerdo, cáncer? Vamos a ver, cáncer, abril 2019. Bien, aquí está el espacio mental. El espacio físico. El problema en cuestión, que pueden ser asuntos del pasado que vuelven a resurgir. ¿Qué hacer? ¿Y qué esperar? Bueno, yo veo aquí que por el momento lo más importante es que pidas consejo, que no trates de hacer las cosas por ti mismo, por ti solo. Son cartas bastante estáticas de poco movimiento, ¿sí? Tanto los oros como las copas no te indican movimiento, no te indican que estés haciendo ninguna o que no estés tomando ninguna decisión precipitada en este momento. En el espacio mental te habla de que sigas mucho a tu intuición. En el espacio físico te habla de que estás rodeado de gente cáncer que te podría estar ayudando en este tipo de decisión o en este tipo de problema. Como te decía, el problema en cuestión, el juicio, te habla de temas que se estén divulgando. Cosas que se estén sabiendo, secretos que salgan a la luz, cosas del pasado. También te puede estar hablando de una situación judicial, ¿cómo no? ¿Qué hacer? ¿Vale? Aquí te habla de que aceptes la ayuda que se te puede estar ofreciendo en tu entorno, cáncer, porque el 5 de oros es una ayuda que tenemos a nuestra disposición, pero que por lo que sea la rechazamos o simplemente no la vemos. Y en el que esperar simplemente es mantenerte todavía a la expectativa, ¿vale? No, como te decía, no tomes ninguna decisión precipitada, no es momento de actuar todavía, sino que, bueno, esperar simplemente, ¿vale? ¿Qué esperar? De momento la claridad mental para ver cómo abarcar esa situación o ese problema en cuestión, ¿vale? Sobre todo, muy importante, cáncer, no tomes decisiones precipitadas en el mes de abril respecto a ese problema en cuestión que tienes. Hasta aquí la tirada para abril de 2019. Yo soy Nanami y no olvidéis que para consultas personalizadas, abajo en la descripción del vídeo o aquí abajo en pantalla, tenéis mis identificadores tanto para Wengolatino como Wengospaña. Os mando un beso y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!